A los dos meses y medio de haber fallecido mi papá, ingresan a mi mamá, yo, trabajando en la sala de cerebrovascular, la ingresa en la mi mamá en el mismo hospital, en mi sala, por un derrame cerebral, con una pierna amputada y ciega, me sacaron de mi sala, me sacaron de mi sala para que no tuviera, no viera a mi mamá allí, me mandaron a trabajar a otra sala de medicina, 12, y mi mamá, yo la veía en momentos y en momentos nada más porque no me dejaban entrar a mi sala para que no vieran, porque ahí no había, en ese momento, tuvo una crisis ahí en el hospital, que la esterilización estaba rota, el autoclave estaba rota y no estaban esterilizando bien todos los instrumentales, mi mamá murió a los 12 días de haber ingresado, ¿por qué murió mi mamá? Porque se le complicó con una infección, una neumonía, una neumonía murió mi mamá, encamada ahí, cuando me la intrigan, mi mamá estaba llena de escala a la espalda, una mujer de 65 años. Y entró sin escala. Y entró sin escala. Doctor, lo que acaba de explicar su esposa, a menudo se oye en comentarios ante la población de casos similares, por ejemplo, hace unos 10 meses, recién llegado yo a campo al marito de cauto, supe que en el hospital materno habían muerto dos embarazadas, ¿no? Por una infección que adquirieron. Y he oído otros casos, por ejemplo, en mi poblado, en palmarito de cauto, se han dado situaciones enfermas que han llegado allí con problemas, decir que pueden, por lo menos si se toman a tiempo, evitar la muerte del paciente. No ha aparecido ambulancia, la ambulancia ha tardado 6, 8, 10 horas, y cuando el paciente ha sido trasladado, ya ha sido tarde. ¿Usted en sus años de experiencia, es decir, profesional, conoce de casos parecidos, sabe, y de otras personas, ¿no?, que hayan pasado, familias que hayan pasado por situaciones parecidas a las que nos comentó su esposa? Sí, cómo no. El mismo padre de mi esposa, cuando lo fueron a remitir de aquí de Palma, para Grillo, no había ambulancia. Nosotros tuvimos que hacer una gestión personal en el gobierno, y a las dos horas, fue que a través del presidente del pueblo popular, mandaron una ambulancia, pero nosotros hicimos gestiones particulares, tuvimos que pagar un carro de 400 pesos a las 10 de la noche, para que llevara, trasladara a sus padres para el hospital. Pero hablando más, yo trabajaba en el hospital materno, y hace 5 años no dejé de trabajar. ¿Por qué? Por esas mismas inestabilidades y esos mismos problemas, porque allí había mucha inegligencia, falta de medicamentos, falta de atención al paciente. Las ambulancias hicieron un punto de control en la provincia, y la provincia era quien decidía qué municipio iba a utilizar la ambulancia. Si la mandaban, un ejemplo, para Guamá, los otros municipios se quedaban sin ambulancia. Y por tanto y demás, los pacientes fallecían, categóricamente. ¿Y en el traslado a Tagrillo? En el traslado a Tagrillo, o hasta el provincial, o hasta cualquier unidad de la provincia. ¿Y se mantiene ese mecanismo? Y se mantiene ese mecanismo. Se mantiene ese mecanismo. Usted me acaba de decir que lleva 5 años sin laborar en el sector de la salud. ¿Usted salió voluntariamente o hubo alguna expulsión? No es que haya salido voluntariamente. El problema es que yo mandé para La Habana a un niño que tenía problemas neurológicos, porque le pusieron una vacuna y cogió una infección que se llama meningoencefalitis, producto de la vacuna. Entonces, él estaba ingresado en el hospital infantil sur, es decir, se llama La Colonia, lo hice en La Colonia. Y el niño lo atendieron allí y lo mandaron a morir en la casa. Pero el padre es amigo mío. Yo lo atendí en ciertas ocasiones cuando yo hice mi servicio social en Dos Palmas. Él fue desesperado, muy agobiado, buscando ayuda en mí. Yo en ese momento estaba en una guardia en el materno, porque yo trabajaba en el hospital materno, y yo le dije, mira, lo único que podemos hacer aquí es que tú me busques ahora mismo la historia clínica. Yo fui médico de ustedes en Dos Palmas y yo le hago un resumen de historia clínica y lo mando para La Habana, para el Consejo de Estado, porque si aquí viene el personal de Venezuela a recibir salud y se van de aquí, vienen casi muertos y se van vivos y sanos, ¿por qué los de aquí los mandan a morir a la casa y nadie sabe de esto? Y yo cogí, le hice un resumen de historia clínica y lo mandé para el Consejo de Estado, que allí estaba el ministro de Salud, que era Balaguer Cabrera. Y yo cogí, le hice el resumen de historia clínica y firmé y puse el cuño a mi nombre, con mi número profesional. Cuando allí investigaron quién era el médico que había mandado a ese paciente para allá, se ensañaron conmigo, mandaron a la provincia para, yo estaba haciendo la especialidad de ginecotetricia para que me sancionaran, mil veces sin salario. Y me hicieron la vida un talco, no podía ir a las rotaciones, me tenían trabajando como un esclavo en el cuerpo de guardia. Y era trabajo y trabajo. Yo prácticamente hacía guardia un día sí y un día no, o cada tres días. Y cuando salía, salía estenoado, pero llegaba a mi casa y tenía que seguir luchando para el sustento de mi familia, hasta que no aguanté más la situación y tuve que dejar de trabajar. Y eso, yo le digo a usted que eso es uno de los casos, pero hay muchos casos en los cuales nos tienen como esclavos, no como trabajadores ni como pueblo en sí, nos tienen como esclavos, nos viven amenazando que si no hace esto te sanciono. Y resumiendo, el niño le pusieron atención médica en La Habana, lo mandaron para su casa, de ahí fueron al Poder Popular por una recomendación del Consejo de Estado. Al niño le dieron casa, le dieron ropa, oigan, le dieron televisor frío, el padre no tenía trabajo, le dieron trabajo. ¿Pero por qué? Porque yo mandé esa carta para La Habana. Parece que eso le dio miedo. Y entonces accionaron. Pero sin embargo a mí me hundieron. Exacto. Terminaron tomando represalia con usted. Y en el caso suyo, ¿por qué dejó de laborar hace seis años? Bueno, a raíz del problema de mis padres. Ya yo no quise seguir trabajando en aquel hospital. Me decían que yo defendía mucho, que yo hablaba muy mal. Siempre yo tuve ese rechazo en ese hospital. Pero bueno, hasta ahí ya no fui más a trabajar. Estamos los dos sin trabajar. ¿Y actualmente cómo ustedes se sostienen en los medios nacionales? Yo criando animales. Yo crié un animalito. Vendemos machos. Porque trabajé, antes de ir al materno a hacer especialidades de ginecotetricia, yo hice medicina general integral. Y entonces trabajé en Dos Palmas, trabajé en San Francisco, trabajé en el Policlínico Sur, en el Policlínico Norte. Y entonces tuve muchas relaciones con los pacientes. Y entonces, bueno, yo estoy sin trabajar, pero trabajo porque atiendo, voy a los lugares y sigo atendiendo a los pacientes porque me quieren. Y entonces me dan cierta ayuda. Mira, llévate un plátano, llévate un maíz, llévate esto. Y así voy por ahí, consigo un poquito de maíz, le he hecho los animales y así vamos viviendo. Pero con mucho trabajo, mucha dificultad. Comparando, comparando. Es verdad que es una situación bastante difícil por la que atraviesan ustedes. Aunque están apartados del sector, en cierta forma, ¿no? Me imagino que mantienen estrecho vínculo con amigos, personas que aún laboran. Pregúntale, Arnoldo. Muy bien, muy bien. Sí, él me habló, él me estuvo hablando de usted. Quisiera preguntarle qué escuchan ustedes, ¿no? Del personal activo, ¿no? En hospitales, en policlínicos, es decir, doctores, enfermeras, sobre las condiciones en que laboran, la vida que llevan, los salarios que reciben. ¿Cuál es el sentir de los profesionales del sector de la salud en general? ¿Qué pasa? Que la mayoría tienen miedo y no se enfrentan por represalia. Pero los salarios son ingresorios. Las condiciones de trabajo son pésimas, malas. Y ellos es lo que están tratando una vía de escape para ver cómo pueden salir a cumplir una misión para resolver ciertos problemas de la familia y económicos. Pero pésimas. Y a propósito de lo que usted acaba de decir de salir a cumplir misión o a trabajar, no en el exterior. He escuchado comentarios de que ya ciertos beneficios que recibían los médicos y enfermeras que salían al exterior se han disminuido considerablemente, ¿cierto? Sí, les voy a explicar. En marzo del 2011 pusieron una ley que ya los médicos y personal paramédico y personal en general que vayan a cumplir misión pueden entrar hasta 30 kilogramos de ropa, de productos. A inicio de este año, hace unos días, tiraron otra ley que nada más que pueden recibir para comprar en tarjeta un 70%. Usted lleva la tarjeta, no ve el dinero, el dinero lo tienen congelado en los bancos y usted va allí y tiene que comprar aquí mismo en las tiendas donde ellos lo decidan. Y por ejemplo usted va a comprar cualquier artículo y le descuentan un 30%. Pero sin embargo, cuando ya usted culminó la misión que le daban 50% a usted, eso lo eliminaron a partir de hace unos días. Eso quedó abolido. Entonces me imagino que ya no resulta tan tentadora. No, ya los médicos no quieren ir a cumplir misión porque se han dado cuenta que es un engaño y el Estado lo que quiere es beneficiarse de eso, hacerse rico. Y nosotros siguen explotando. La explotación.